Bienvenido a un nuevo video, bienvenido a un nuevo episodio de este canal para los que no me conocen mi nombre es Jason Ibarra y hoy nos venimos a hacer un nuevo video hoy es domingo 24 de marzo, vamos a hacer un recorrido hoy, quiere decir que hoy es domingo de reflexión de semana santa, de estar hoy en casa, uno puede estar en casa, otro puede estar trabajando y otro puede estar en la iglesia rezando pero como hoy es domingo, hoy normalmente todo el mundo tiene que estar en la iglesia consagrándose con el señor Jesucristo porque como pueden ver domingo de semana santa, miren les quiero mostrar estas calles están totalmente solas, vamos a hacer un recorrido, estoy en mi moto, en mi motonave y hoy les quiero mostrar, si pasamos por alguna iglesia, yo me imagino que esas iglesias deben de estar full 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 llena pero como es domingo vuelvo y lo reitero y lo reitero, tienen que estar rezando a la gente otras pueden estar levantando el codo porque ya la semana santa ya no es como anteriormente no, ahora la gente se pone a tomar, ya no toman este tiempo como de reflexión ni de consagrarse con Dios sino de tomarse unos traguitos, entonces quédate en este episodio que te va a gustar este video y nos vemos más adelante normalmente estas carreteras son bien transitadas, son concurridas con el tráfico pero hoy domingo, miren como se ven estas carreteras, vacías totalmente la gente se van a viajar normalmente a los pueblos aledaños, hacia el norte, hacia el occidente, hacia el sur miren, es un poco extraño que este asi, pero hay veces que se ponen mas solas y hoy estan en el cicloruta, bien domingo como les venia contando, vamos a pasar por alguna iglesia a ver si estan rezando cosas que a mi me gustan cuando voy asi en la carretera por ejemplo aqui en Bogotá, sabes que Bogotá es una de las ciudades mas cohesionadas que puede haber a nivel nacional una de las cosas que me gustan es cuando esto esta asi lo que es en Semana Santa y en Diciembre se pone asi solita, suave, chévere son fechas que la gente no les gusta dejar pasar por desapercibido porque ellos quieren estar en su casa, comerse su dulce de ñame, de guayaba, de guayú todos esos dulces típicos de la costa y de todo colombia, porque cada departamento, cada ciudad hacen sus dulces, la unica parte que no veo que hacen esos dulces de fruta es aqui en Bogotá pues si estoy cerrado en esa idea, dejemelo ahi en la caja de comentarios que para yo irlos a probar lo unico dulce que yo conozco, los que venden en el centro que son esas tacitas de Arequipe que es asi les gusta a mis hijas, a mi esposa, a mi me encantan porque son unos dulces ricos pues son Arequipe, Arequipe lo venden en todos lados, no? y vamos pasando aquí exactamente por el Movistar Arena y todavía se ve, se ve, se ve, todavía se ve que esta suave esta carretera, esta autopista vamos por toda la 30, sentido sur-norte este, no se ha visto nada de lo contrario, miren esto, como que lo coyeron con acto porque lo tienen ahi sentadito miren, y sentido sur-norte-sur, esta mas que sola, eso no se ve asi como esta, imagínense esta esta se ve ahi mas o menos, y aquella si se ve super chevere entramos aqui al 7 de agosto, y miren, todo esto permanece lleno de carros por este lado y todo esto esta vía de aqui para alla, esta solito esta otra ruta que esta por aca, sola, son negocios que un domingo estan activo y hoy estan solos osea yo me imagino que esta gente hoy debe estar consagrandose con el señor ya me acabo de tropezar con la primera iglesia, si en esa iglesia allá al fondo vamos a buscar la entrada, vamos a ver por donde nos entramos hacia allá no a la iglesia, vamos a pasar por un ladito entonces salio hace deporte temprano ah que sabiyaja tienen capas con ciclos de puta y la gente respeto este día está totalmente bien la gente si se está consagrando mirenla están llegando los peligrese o peligrese como se dice yo nunca he podido entender eso peligrese digo yo o peligrese bueno ustedes me entienden miren como está esa iglesia como lo ven la verdad que todo esto el día de hoy me encanta miren estamos aquí sobre la 68 con 68 miren como se ve sentido sur norte y norte sur que opinan ustedes y las obras que no dejan de que existen que es que es que es que es que la cuando se pasa no caro les quiero mostrar una bicicleta oiga pero que bicicleta oiga ustedes si saben como se puede bajar ese pelado ahí que bicicleta tan alta él mantiene que utilizar escalera para pararse al lado de un poste al lado de un paradero de lo que sea para poderse bajar miren gente yo quiero que ustedes vean una moto que armó un sujeto con un motor eso lo hiciste tú mismo maria no te vara tienes moto por cuanto te salió el gallo 2 millones o bueno eso no paga impuestos no paga mantenimiento no paga y la policía nunca te ha dicho nada que arroja como hay Gracias por ver el video